Amigas y amigos de XFM, continuamos, yo soy Pollo Cervantes, cubriendo a mi querido Jessy Cervantes y de verdad es que es un gustazo tener a grandes personalidades, figuras del rock el día de hoy en este set tenemos una entrevista muy muy especial con una propuesta interesante una propuesta que tienen que escuchar, está con nosotros Rubén, está también Rafa Miranda está Rafa Costa, está El Gato, está Choco, están los Cacomixles con nosotros señores y señores Christian Cacomixle, que viene con todo el outfit mi querido Christian Cacomixle no es outfit, él es así ah, bueno, así nació ah, eso muy bien, lo adoptamos vieron la colita de fuera y dijeron, ¿qué es ese especimen que toca la bataca? mi querido Rubén, ¿cómo están? estamos muy contentos, ¿aquí o así normal? aquí al micro pues estamos muy contentos porque bueno, llevamos más o menos dos años trabajando, reuniéndonos este grupo de amigos con la intención pues de honrar nuestras raíces del rock and roll y tocarlo y disfrutar y bueno, pues somos compañeros de la música que hemos estado en ella durante muchísimos años pues Rafa Costa, es el miembro maestro maestrazo, igualmente Rafa Miranda pues de los locos del ritmo, de los slippers así nomás el gato rocabili pues de los gatos rocabili choco cizaña de la cizaña y bueno, Christian Cacomixle de las calles de la Ciudad de México eso, muy bien oigan, la verdad es que es una gran propuesta es una propuesta muy interesante que le traemos hoy a todos los radioescuchas de XFM porque entiendo mucho la intención de Cacomixle es regresar a este rock clásico regresar al rock de los sesentas al rock de los setentas con una propuesta diferente llena de experiencia como podrán ver todos ustedes en donde hay rocabili, rock y mucha mezcla si, si quieres preguntarle ¿cómo les parece este gran regreso ahora sí que de tener el rock exquisito el rock clásico ¿qué te puedo decir? excelente con todos estos compañeros mi tocayo aquí pues regresamos a lo que tanto amamos que es el rock and roll nada más buenísimo y ahora pues acaba de salir el nuevo sencillo el nuevo sencillo que ya está en todas las plataformas mi querido gato la bota botas y estas botas son para rockear muchachos por favor a toda la familia en el YouTube píquenle y píquenle en las plataformas digitales escuchen nuestra rola ya vamos para varios escuchas un aplauso para los Cacomixles que ya estamos ya tenemos los Cacomixles en ocho días ocho días que la rola está ya en las plataformas ya tenemos banda que nos está escuchando entonces muchísimas gracias a todos y síganos escuchando y avísenle a toda la familia que bien suena los Cacomixles caray oigan que impresionante de verdad es que suena maravilloso y es ese rock que tanto se extrañaba el rock clásico que no se debe perder nunca ¿no? que rico pues sí la verdad es que es como una ensalada así naturalita así donde puedes disfrutar de la lechuga del jitomate de la cebolla así sin mayor aderezo más lo que es ¿no? cada uno de los instrumentos como suenan como están siendo tocados por supuesto y pues ese es el disfrute de los Cacomixles a bailar muchachos eso como debe de ser muy bien oigan miren les mandan saludos de Michoacán de Tabasco Monterrey León Aguascalientes Tijuana Guadalajara acá de la Roma de la Ciudad de México impresionante que chingón ojalá que podamos ir pronto a tocar cerca de de esas ciudades que bueno es el plan ¿no? ahorita tenemos este sencillo de botas se vienen más canciones en este nuevo EP así es y pues muchas sorpresas no nada más tenemos este EP ya estamos preparando otros dos más y pues darle todo el cariño a toda la banda rock and rollera a toda la familia que aparte de que nosotros estamos disfrutando tanto este proyecto que nos ha traído muchas alegrías y onda espiritual también ¿no? por el rock and roll queremos compartirlo con todo el pueblo que maravilla la verdad es que estamos muy contentos de cerrar la semana cerrar este viernes con buena música con esta propuesta musical que está increíble ¿podemos escuchar otra rola? obvio hombre sería genial muchas gracias los cacomixles aquí en XFM gracias a ustedes vamos a tocar esta canción que se llama No Tengo Garra vamos ¡qué energía caray! qué buena forma de cerrar la semana qué buena forma de rockear y prepararnos para ya disfrutar del fin de semana muchas gracias gracias por haber estado con nosotros yo no me puedo despedir sin antes quiero preguntarle también a mi quiero Rafa Costa ¿cómo vives tú el rock mi Rafa? ¿y cómo se transmite? lo que vemos hoy con los cacomixles es maravilloso es impresionante y todo esto que están ustedes proyectando se transmite a la gente nos llenan de energía bien cañón bueno mira la vida es cíclica y el rock and roll es parte de la vida y el rock and roll va y viene el rock and roll más que ser un ritmo es una forma de vida cuando salió el rock and roll por primera vez la gente joven tuvo una forma de expresarse expresar su mundo no nada más es la música entonces mientras haya gente joven va a haber rock and roll y como ya le dimos la vuelta al círculo pues está regresando el rock and roll tuve la fortuna de que nos reunimos por algo pasó todo esto y bueno le estamos echando todas las ganas y ojalá que la gente joven escuche rock and roll y sepa que el rock and roll más que un ritmo musical es una forma de expresarse de la gente joven y mientras exista la gente joven va a haber rock and roll así que todavía hay rock and roll para un buen rato totalmente que así sea amén a eso y el rock siempre vive ¿no? así es el rock siempre vive y vivirá así que escúchenlo escúchenlo escuchen a los cacombisles en todas las plataformas porque de verdad es una propuesta bastante interesante gracias a todos gracias Rubén no gracias a ustedes bien contentos agradecidos de poder estar aquí y tocar un poco de música para la gente que los escucha su auditorio deseando que lo hayan disfrutado y a eso que nos apoyen no hombre con mucho gusto esperemos tenerlos pronto en fechas para ir a verlos tocar en vivo que es maravilloso es un deleite muchas gracias también mi querido Rafa Miranda Chris Choco mi querido Rafa Costa gracias mi querido gato gracias gracias a los cacomixles por haber estado acá con nosotros que viva el rock señoras y señores porque el rock es para toda la vida y siempre se mantendrá continuamos aquí en XFM gracias 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 gracias